... Un viaje apasionante a través de la imagen y las nuevas tecnologías... ...es la aventura que invita a vivir Futuroscope... ...situado en la francesa Poitiers. El parque temático del audiovisual de referencia en Europa... ...llega a sus 25 años con más de una veintena de atracciones... ...y nuevos espectáculos. ...cinematográficas como Arthur y el universo de los Minimoys... ...un fabuloso viaje salpicado de efectos sensoriales... ...donde el espectador se sumerge dentro de la pantalla gracias al 4D. Lo último en multimedia al alcance de la mano... ...ya sean dibujos animados o monstruos marinos que hace años... ...que invitaron los océanos. Las experiencias acuáticas salen de la gran pantalla... ...para aterrizar en el parque temático y hacer participar a los visitantes... ...en diversas actividades... ...como las bicicletas que circulan sobre el agua. En otro de los pabellones diseñados por Dennis Laming... ...nos esperan los robots que bailan. La magia tiene un gran protagonismo en el 25 aniversario de Futuroscope... ...por eso el parque acaba de inaugurar un nuevo espectáculo de magia... ...de la mano del mago Bertrand Lott. Señor Lott, ¿qué tiene diferente este espectáculo al resto? La diferencia entre este espectáculo y los otros es que estamos en un lugar fixo... ...que podemos hacer un espectáculo de gran ilusión... ...más de gran ilusión, gracias a este lugar fixo. En plus, este espectáculo se inspiró mucho de los shows americanos... ...que tenemos muy grandes efectos... ...que sería imposible de llevarlo en turné. Este espectáculo es muy personal y se sirve al Futuroscope. Este espectáculo es un espectáculo público, para niños como para adultos. Este espectáculo humorístico en el mismo tiempo. Y, bien sûr, un espectáculo de gran ilusión. La magia se apodera de las noches de Futuroscope. Extraños seres luminosos sorprenden a los visitantes. Es la señal que está a punto de comenzar el misterio de la nota azul. Un show irreal de hologramas en el agua que hará hacer volar la imaginación del público. Es la mejor manera de acabar nuestra expedición por Futuroscope. Y puede que aún nos quede tiempo para acercarnos a la villa de Angulema. Famosa porque en ella se celebra cada año el Salón Internacional del Cómic. La influencia del noveno arte es palpable en cualquier rincón de la ciudad... ...como demuestran las fachadas pintadas con murales relacionados con el mundo del cómic. Es recomendable perderse por el laberinto de callejuelas de su casco viejo... ...repleto de cafés, restaurantes, tiendas y antiguos palacios renacentistas. Una mezcla de modernidad, tradición e historia. La villa cuenta con un importante complejo monumental como la Catedral de San Pierre, de origen románico. A pocos metros se levanta el hermoso Palacio Episcopal, donde se encuentra el Museo de Angulema. Antes de regresar es imprescindible visitar el Museo del Cómic... ...que acoge una espléndida colección que recorre toda la historia del género. Los amantes del chocolate no podrán resistirse a probar uno de los dulces más cotizados de Angulema... ...sus bombones de sabores inimaginables. Y en Futuroscope es aconsejable probar la comida molecular del restaurante Cristal... ...una auténtica explosión de sabor que no nos va a dejar indiferentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!